No soy un tanto, pues mi amistad a todos mata Me conocen por el amar, me dicen Mr. Mafia Yo tiro el verso a los pendejos mientras muestra placa Y le trazo mi contra porque el derecho se haga zaja Por la historia en un cuento ya te has grabado Mierda amigos por culpa de amigos tan deslampados Y juzgas en mi contra por algo que yo ni hice Y me agarran de ventrilo y conmigo sus manos Yo me has dado muchas cosas, pero por confusión Ha causado un malentendido, pierdes la razón Ofreciste a tu ruca nada más por solo un juego Ahora te aguantas y te pones a oír este mierdero Ricardo Martínez, yo nada más traía hambre Ester Kika y el 3 de la cena iban a apagarme Mi intención era comer y descansar Y de este diario me hizo caer en una noche incontrolable Mi intención era comer y descansar Y de este día me hizo caer en una noche incontrolable Mi intención era comer y descansar Y de este diario me hizo caer en una noche incontrolable Días antes lo tengo bien grabado Querías que a tu morra a tus amigos le hicieran algo Pero como perdiste la conciencia Se caer en una noche incontrolable Y de este día me hizo caer en una noche incontrolable Y de este día me hizo caer en una noche incontrolable Y de este día me hizo caer en una noche incontrolable Y de este día me hizo caer en una noche incontrolable Que en mi vida y los que no me quieren me odian Esto es lo que pasa, problemas de la vida y ni modo Ustedes hacen el pantano y yo caigo en el lodo Mister Mafia, el amigo de todo Mi propia familia se desquita conmigo de putos modos